¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico. Y bien, hoy tenemos nueva estructura y nada más ni nada menos que del Mago Oscuro. Y esto no viene solo, viene con una nueva campaña del 25 aniversario que parece que Konami lo sigue festejando y la verdad no tengo idea hasta cuando lo va a seguir festejando. Pero bueno, Konami está contento y nos tira nueva estructura y la carta de los cilindros mágicos. Que ojo, viene con una rata, pero también viene con una habilidad. Y sin nada más que agregar, te invito a ver conmigo el análisis y opinión de la nueva estructura. Pero antes de iniciar, un abrazo enorme a todos los miembros del canal que me ayudan de forma monetaria. Y también te quiero hablar de un botón mágico llamado el botón de unirse. Con este botón pasan cosas muy muy mágicas. ¿Ya lo probaste? Empecemos primero por este pedazo de tapete. Rara vez yo les muestro algún que otro tapete nuevo que va a venir dentro del juego, pero... Uff, papá, no puedo ignorar esto, miren lo que es. Tremendo. Esperemos que nos lo den con gemas y no con plata de verdad. Si no, bueno, muy bonito y todo, pero yo por ahí no paso. Bueno, los voy a dejar viendo el análisis de la estructura con el Nicotron 2000. Y yo me voy a hacer el video de filtraciones que... Uff, hay cosas que ni se imaginan. Hola putitas, soy Nicotron 2000. Así los quería agarrar, comiéndose el fanservice de la maga oscura. Veamos primero las cartas nuevas de la estructura y luego pasemos a ver la habilidad. Patada desde la oscuridad. Carta mágica continua. Esta carta es una caca no se va a jugar porque no acompaña la estrategia actual del mago oscuro. Abada Kadabra. Carta mágica de juego rápido. Sacrifica un monstruo mágico que controles, invoca de modo especial desde tu mano, otro monstruo mágico. Y entonces, y sin previo aviso, destruye un monstruo del oponente y riete muy fuerte, para que se sienta el nivel de maldad. Los magos no lloran, los magos facturan. Carta mágica de juego rápido. Elige y activa, uno de los siguientes efectos. Fusiona un monstruo, usando cartas en tu mano y en tu lado del campo, incluyendo a un mago oscuro, o una maga oscura, para el material de fusión. Invoca por ritual un monstruo, pero debes utilizar un mago oscuro, o una maga oscura como uno de los sacrificios para atraer al monstruo ritual. Y acá, es donde entra el nuevo boss monster, que ofrece la estructura. Los magos lo hicieron de nuevo. Monstruo de fusión. Se trae fusionando, un mago oscuro, o una maga oscura, con otro monstruo mágico cualquiera, porque realmente les da igual, son tremendos poliamorosos. Una vez por turno, si es activada, una carta mágica o una carta de trampa, puedes robar una carta. Y entonces, si robaste una carta mágica o trampa, puedes activarla inmediatamente, o si prefieres, puedes colocarla en la zona de magias y trampas. Si esta carta es destruida, puedes invocar un mago oscuro y una maga oscura, al campo de modo especial, desde tu mano, de eco cementerio. Si esto es lo mejor que tiene para ofrecer la estructura, me parece que no lo quiero. Por otro lado, esto no vendrá solo. Viene con una campaña, donde nos darán una maga oscura toda hermosa, toda oscura, y unos cilindros mágicos, todos cilindros, todos mágicos. Acá es donde entra la nueva habilidad de la estructura, magicus ricus, habilidus rotus. Si empiezas el duelo con esta habilidad, puedes invocar al mago oscuro, de modo normal sin sacrificar durante todo el duelo. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que al empezar el duelo con esta habilidad, solo podrás invocar monstruos lanzadores de conjuros. Y como si fuera poco, en el turno de tu adversario, solo puedes invocar monstruos lanzadores de conjuros de niveles 6 desde tu mano o cementerio. Para, para, para. ¿Me estás diciendo que a cambio de poder invocar al mago oscuro, sin sacrificios, por el resto del duelo, me limitás a que solo pueda traer monstruos lanzadores de conjuros durante todo el duelo? Quitándome las cartas links, genéricas, que ta, hasta ahí te entiendo. Pero también me limitás a que en el turno del oponente, solo pueda traer monstruos lanzadores de conjuros de niveles 6. Anulando completamente la carta trampa de navegación del mago, la carta trampa del alma eterna, junto con la estrategia del círculo de los magos oscuros. Que prácticamente es la única defensa que tiene el deck en el turno del adversario. ¿Vos me estás jodiendo Konami? ¿Qué joda? ¿Quién hizo esta habilidad? Tengo que hablar con él. A solas. En un cuarto. Donde no hayan testigos. Esperánico. Que ese solo era el comienzo de la habilidad. Déjame terminar de leer a ver que nos ofrece. Solo puedes usar uno de estos dos efectos por turno, y cada uno una sola vez por duelo. Regresa desde tu mano, a la maga oscura, toda hermosa, toda oscura, o los cilindros mágicos, todos cilindros, todos mágicos, o a la carta mágica abada que dabra, a tu deck. Entonces agrega desde fuera de tu deck al raritus mágicos, y desde tu deck una copia de la maga oscura. Raritus mágicos, monstruo de efecto. Si esta carta es invocada, puedes agregar a tu mano una copia de abada que dabra desde tu deck a tu mano. Para, 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 para. ¿Me estás diciendo que Konami espera que yo active la habilidad, me agregue a la maga oscura, y a este monstruo a la mano, lo invoque, active el efecto, agregue la carta mágica a la mano, la CT y pase turno? Y claro, como la habilidad me deja en el turno del adversario, solo puede atraer monstruos lanzadores de conjuros de niveles 6. Puedo invocar a la maga oscura desde la mano, gracias al efecto de la magia dimensional, destruyendo un monstruo en el campo del oponente. Eeeeh, no, prefiero mil veces usar el círculo de los magos oscuros para desterrar una carta cualquiera en el lado del campo. Pero espérate, que todavía hay más. Si controlas al mago oscuro, todo hermoso, todo oscuro, puedes activar esta habilidad, agregar desde tu deck a tu cementerio, esta carta mágica a tu mano. Ya Nico, ahora sí, danos tu opinión de todo esto. Bueno, a ver, por un lado, esta estructura abandona totalmente la estrategia del círculo de los magos oscuros que Konami nos ha estado planteando a lo largo de los años, siendo la última carta para esta estrategia el alma eterna, que vino hace un par de meses, para traernos una nueva estructura, planteándonos otro tipo de jugada. Que por un lado, ojo, me gusta que podamos invocar al mago oscuro sin ningún sacrificio, porque esto haría que puedas activar el círculo de los magos oscuros de forma muy fácil, sin activar ninguna carta de por medio para invocar al mago oscuro de modo especial. Aparte de que todavía nos permite jugar a la mago oscura, que es un estable de mano, pero también facilita el hecho de tener un mago oscuro para activar la carta mágica del Critias y traer al Gaia desde tu extra deck, ya que es un monstruo lanzador de conjuros y la habilidad te lo permite. Por ese lado está muy bien, tus turnos van a ser tremendos, pero los turnos del adversario vas a estar totalmente en pelotas. No te podés defender al menos que hayas tenido alguna que otra estable. Konami quiere que en el turno del adversario solo invoques a la mago oscura, y con la mago oscura no se activa el círculo de los magos oscuros. En vez de esto, Konami nos ofrece la carta mágica que destruye un monstruo en el campo. Destruir monstruos en esta época no frena ningún combo, porque vos destruís un monstruo, te caen 5 monstruos más atrás, y si tenés suerte de que el monstruo destruido no haga efecto en el cementerio o lo puedan volver a traer. De todas formas, tienen que saber que pueden jugar esta habilidad sin necesidad de la nueva estructura. Solamente abandonarías la estrategia que te ofrece Konami de esta carta mágica, agregándole así más estables en vez de toda esa mierda, ¿no? De la carta que fusiona, pone ritual, la cosa de la carta mágica de juego rápido, la mago oscura y todo eso. Podrías jugar simplemente un mago oscuro con un montón de estables teniendo la seguridad de que en tus turnos lo podés bajar de modo normal sin ningún tipo de problema. Y de hecho yo creo que la mayoría de la gente lo va a jugar así. En resumen, la nueva estructura para mí no vale la pena, pero la nueva habilidad sí vale totalmente la pena, solamente la habilidad. Aparte recuerden que el día de hoy acaba de entrar la nueva banlist. Empieza el reinado de los Phantom Knights, el reinado del Elemental Saber y el reinado de los Cristones. El meta antiguo viene para cambiar todo el competitivo. Así que bueno, vamos a ver dónde quedaría esta estructura y esta habilidad para el mago oscuro dentro de todo esto. Y bueno gente, hasta acá el video. ¿Qué decirles? Yo creo que Konami lo hizo mal si quitaran la restricción en el turno del adversario. Solo poder traer monstruos de niveles 6, esta habilidad sería uff, papá, tremendo. Pero bueno, Konami le tuvo miedo. Y bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte porque, bueno, si te gustó este video, probablemente te gusten todos los demás videos que tengo en mi canal. Y como siempre, si llegaste a final del video, sos una bestia, un crack, un mastodonte, haces que tantas horas de edición valgan la pena. Y sin nada más que agregar, un abrazo enorme, cuídense, cuídense sus gemas y hasta pronto. ¡Gracias!